Hola, mi nombre es Sara Vera, soy de Asistencia Legal por los Derechos Humanos en México. Para mí es muy importante que todos tengamos conciencia de que somos personas y que todos tenemos derechos humanos, sin importar la circunstancia, el tiempo en el que nos toque vivir. Y nosotros los jóvenes, en toda Latinoamérica, tenemos el derecho a exigir justicia y a que nuestros derechos sean garantizados, sean respetados por nuestros estados. Como mujer joven creemos desde nuestros esfuerzos y desde lo que vemos y visibilizamos es que es importante tener un esfuerzo conjunto con mujeres para luchar por los derechos sexuales y reproductivos de nosotros. El ser madre no es una obligación y somos personas que somos completas sin estar casadas o sin tener hijos. La sociedad no es quien debe regir sobre nuestros cuerpos, ni la iglesia debe regir sobre nuestros úteros. Por favor, comencemos, unáblemos, tomemos conciencia de que la vida de la mujer está en peligro cuando no se reconocen sus derechos. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Nicole Santamaría, del Senado. Hola, mi nombre es Adela Lemus, tengo 25 años, soy del Salvador. Pertenezco a una organización que se llama Jóvenes en Acción Política. Nosotros trabajamos a nivel nacional en la formación de liderazgo, motivando a otros jóvenes a que se involucren en temas de interés nacional, fomentando las capacidades que cada uno tenemos, que sean líderes, ya sea en nuestras comunidades, en los entornos en los cuales nos desenvolvemos. Creo que es importante que como jóvenes nos vayamos involucrando en todos esos temas que son trascendentales. Una de las grandes luchas que como jóvenes tenemos es generar esos espacios de participación que muchas veces se nos ven bloqueados por la misma falta de información o inexperiencia que creen que no tenemos, pero en el camino y en la medida que nos vayan abriendo esas puertas nosotros podemos ir generando no solo espacios para las personas que están cerca, sino para los demás jóvenes que no tienen estas oportunidades que nosotros tenemos. Así que yo les invito a que no nos desanimemos, invito a más jóvenes a que se unan a participar en las diferentes temáticas en sus países. No nos desanimemos, el camino es largo, pero en la medida que nosotros nos vayamos uniendo vamos a ir rompiendo todas estas puertas. Hola chicos, chicas y chiques, mi nombre es Cris, Cristóbal también, y les voy representando aquí la Organización de Transsexuales por la Diversidad y a la Fundación Iguales que son organizaciones de diversidad sexual en Chile. ¿Cuál es mi mensaje para ustedes? Sigan adelante, sean valientes, sean valientes ya que no conozco personas con más valor y más fuerza que las personas de la diversidad sexual cuando se ven enfrentadas en el fondo a toda la atrocidad que este mundo nos puede poner encima. La libertad de ser uno mismo es una cosa intransable y quienes la encuentran, cuando ustedes la encuentren, cuando la acepten, cuando la abracen, es una cosa que no tiene precio. Esa libertad que los hace más auténticos, esa libertad que los hace más felices, que los hace más plenos y que no les importa lo que digan los demás, siempre van a ver quiénes, estamos apoyándolos, entre ustedes y también nosotros. Así que sigan adelante. Valor. Hola, soy Nadia Rojas de Colombia, hago parte de la Corporación Ocasas. El mensaje que tengo para todos ustedes, como jóvenes, es que ahorita somos mayoría, tenemos muchas cosas por hacer, pero yo creo que el reto más importante para afrontar todas las crisis que tenemos en este momento, la ambiental, la económica, la política, es empezar a fomentar y a fortalecer la ética en cada uno de nosotros. Manejar esas cosas con ética hará que la corrupción cada vez tenga un lugar más pequeño en nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Marjorie Hernández, soy de El Salvador y pertenezco a la Organización Jóvenes en Acción Política. Bueno, creo que los jóvenes somos el arma más poderosa que puede tener un país. Hay que aprovecharla y hay que ser tomadores, no solo de decisiones y pretender llegar a un puesto político, trabajar desde la paz, trabajar desde la niñez, la juventud y aprovechar esa cuota que tenemos, esa primavera que está pasando toda Latinoamérica, para desarrollar los mejores proyectos y llevar a nuestros países a un desarrollo sostenible y óptimo, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar por lo que nosotros estamos luchando. En realidad quiero motivarles, es difícil estar en una organización juvenil porque no tenés fondos, porque a veces no tenés proyectos, pero todo se va paso a paso y todo lo debes hacer con conciencia, con cariño y sobre todo con la mente positiva. Unite y esperá dar lo mejor de vos. Unite y esperá dar lo mejor de vos.